Hola, estamos conversando con Adrián Ravier. Adrián es doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Y Adrián, si un estudiante se acerca y te dice, ¿pero qué hay de malo con el socialismo? ¿Tienes alguna respuesta? Creo que hay una respuesta teórica y hay una respuesta empírica. A nivel teórico creo que hay aportes de Hayek, aportes de Buchanan, que explican que el socialismo falla. Quizás hay que ir más atrás, ¿no? Podríamos ir a Menger, a la teoría del capital, a von Baber, que explicó que el marxismo no funciona, a Mises, que habló de que el socialismo es un error intelectual. Básicamente el problema es concebir que la sociedad puede tener una planificación central desde arriba y que de esa manera el socialismo puede guiar los procesos de producción y decirle a cada persona qué hacer, como si pudiera guiar la producción desde arriba con esa poca información y demás. Cuando Marx propone en el manifiesto comunista abolir la propiedad privada, Mises nos dice, bueno, pero si abolimos la propiedad privada vamos a quedarnos sin precios, si no hay precios, bueno, sin mercados, sin precios no vamos a tener cálculo económico, si no tenemos cálculo económico no vamos a poder saber qué proyectos de inversión generan ganancias y pérdidas, si no hay ganancias y pérdidas no vamos a tener una soberanía del consumidor, en definitiva por el sistema de premios y castigos, y al final el socialismo va a guiar, o sea, nos va a tener una guía para definir qué proyectos de producción debería llevarse adelante y cuáles no. Entonces ahí lo que nos muestra Mises ya en 1922 con su libro El socialismo es que en definitiva siempre que se intente aplicar un sistema de planificación central va a haber proyectos de inversión que se van a manejar a ciegas, vas a tener mala asignación de recursos y vas a tener en definitiva pobreza, miseria y demás. Quizás Hayek desde un punto de vista, desde su teoría del conocimiento, va un poquito más lejos, lo que él dice es, no es solamente un problema de propiedad privada, si no tenemos sistema de precios, si no tenemos a los emprendedores con su sistema de prueba y error avanzando en los proyectos de inversión, lo que vamos a tener es personas que de manera arbitraria van a asignar los recursos y esa falta de conocimiento de tiempo y lugar, esa falta de conocimiento sobre los problemas de la gente, esa falta de contacto con las necesidades de la gente, van a llevar a que los procesos de producción vayan a lugares que no son los que en definitiva el mercado necesita. Y bueno, y ahí hay un argumento más de James Buchanan, otro premio Nobel de Economía en 1986, que nos dice además, no es un problema solamente de propiedad privada, de falta de propiedad privada, no es solamente un problema de incentivos, perdón, no es un problema solamente de conocimiento, además es un problema de incentivos. ¿Qué incentivos tiene una persona que está arriba de la pirámide, digamos, manejando la política pública de manera centralizada para preocuparse por el bien común? Lo que nos dice Buchanan es, una vez que el político llegó a ser presidente de la nación o llegó a un cargo importante, seguramente se va a alejar del bien común, seguramente tendrá que devolver favores a las personas que lo acompañaron durante la campaña, al partido político, acomodará a sus familiares, estará preocupado por otras cuestiones y lejos de la gente. Entonces, en definitiva, se dan en la literatura una serie de argumentos técnicos que te dicen, el socialismo fracasa porque la propiedad privada es necesaria para que haya precios y los precios guíen la producción. El socialismo fracasa porque no tiene conocimiento, el agente planificador, de cómo asignar los recursos porque no hay nadie que lo guíe, porque no hay información para poder hacerlo bien. Y además, no tiene incentivos para hacerlo bien por una cuestión de esta política sin romance de la que nos habla Buchanan. Después, además, lo acompaña a toda esta literatura a la evidencia empírica. La Unión Soviética fue un fracaso, Cuba fue un fracaso, distintos sistemas socialistas que se han aplicado en cantidades de países nos han dejado con mala asignación de recursos, pobreza, miseria, falta de actividad económica, falta de empleo, desabastecimiento, con lo cual, finalmente, los sistemas socialistas tienden a abandonarse. El último caso que se ve es que en toda Europa, Europa del Este, Rusia, había ahí todo un sistema que todavía era algo socialista, fue abandonado, hubo una recuperación de las economías de mercado y a partir de ahí, en esa transición, se liberaron los mercados, la gente empezó a ver cómo sus ingresos volvían a aumentar, la calidad de vida mejoró y, en definitiva, el socialismo terminó. Pero, ¿y Dinamarca? ¿Y Suecia? ¿Adrián? Bueno, esos son los otros casos, ¿no? Se dice que Suecia, Noruega, los nórdicos son el socialismo del siglo XXI. La realidad es que si algo no son, es socialismo, son economías con propiedad privada, con muy bajos niveles de corrupción, con muy bajos niveles de burocracia, economías abiertas, insertadas en el mundo, son economías que, cuando uno mira la calidad institucional, son las primeras del mundo. Y la verdad es que, como dice esto, creo que lo dice Milton Friedman, cuando vean un país en el cual se vive bien, no vean qué es lo que están haciendo hoy, que viven bien, vean qué es lo que hicieron para llegar a tener los niveles de ingreso que tienen hoy. Y la realidad es que, cuando uno mira estos sistemas, hemos visto que, por décadas, el libre comercio, bueno, la economía de mercado, la integración con otros países y ciertas reglas de juego de mercado permitieron a estas economías crecer y desarrollarse. Y solo cuando obtuvieron altos niveles de calidad de vida, abrazaron el estado de bienestar para tratar de incrementar y generar un alcance mayor de los servicios sociales a toda la comunidad. Y curiosamente, cuando aumentaron los impuestos y aumentó el gasto público para tratar de dar esos servicios a la población, curiosamente, es cuando se detuvo el crecimiento y las economías de Europa en general, pero especialmente los nórdicos, mostraron una dinámica, o sea, perdieron el dinamismo, perdieron el crecimiento, con lo cual, en muchos casos, se está viendo que se revierte ese estado de bienestar. empezaron a privatizar empresas, empezaron a revertir, a bajar impuestos y están tratando de volver a recuperar el dinamismo que las llevó a tener esa posición de privilegio frente a lo que es el resto del mundo. Así que realmente, cuando, o sea, si lo miramos desde el lado de la calidad institucional, los países nórdicos son ejemplares, son países donde los emprendedores quieren invertir, con lo cual, el nombre de socialismo de mercado, creo que no es apropiado. A mí me gusta decir que el socialismo se tuvo que refugiar en estas cosas, ¿no? De alguna manera, los economistas, a partir de Mise, Ja y Buchanan, como decíamos antes, los economistas quedaron muy recluidos, de hecho, en las facultades económicas el socialismo ya no se enseña. El socialismo se va a las carreras de sociología, a las carreras de historia, a las facultades de humanidades, pero en económicas realmente no se discute la propiedad privada, no se discute la libertad individual, no se discuten las economías de mercado, no se discute la idea de limitar el poder. En todo caso, ese es el debate, el último, el tema de discutir el tamaño del Estado que necesitamos en este siglo para, de alguna manera, tener la mejor calidad de vida. Hay personas que sugieren un gobierno grande, hay personas que sugieren un gobierno más limitado, más pequeño. Creo que ese es el debate entre economistas, un Hayek Keynes, un Buchanan, un Stiglitz, un Tomás Piketty que nos propone ahora, de repente, que a las clases altas ponerles 80% de impuesto para sacarles el dinero y repartirlo abajo, con lo cual el debate dejó de ser ese y pasó a ser desigualdad del ingreso, pasó a ser el tamaño del Estado, la carga tributaria, pero ya no estamos discutiendo socialismo, estamos discutiendo otra cosa. Creo que el socialismo desmarcado es eso, es básicamente debatir sobre el tamaño del Estado. Mark Twain tenía una frase para Cincinnati, él decía que él quería, para el fin del mundo, él quería estar en Cincinnati porque ahí las cosas pasaban 20 años después. ¿Se aplica eso para América Latina en el contexto del socialismo? Es decir, del fin del socialismo como un ideal? Bueno, en América Latina uno puede ver un péndulo, de repente en Brasil aparece un Bolsonaro, luego vuelve Lula, en Chile aparece Bachelet, nos vamos a Piñera, después aparece Boric, en Argentina viene el kirchnerismo, viene Macri, vuelve el kirchnerismo, ahora hay un cambio eventual que va a ocurrir, en Chile se abandonó la idea de Correa y se le dio una oportunidad a un gobierno de centro derecha, creo que hay un péndulo donde se va viendo un intento en la población de encontrar un modelo económico que funcione, no es fácil porque muchas veces la herencia que los grandes populismos le dejan a los gobiernos de centro derecha les obliga a niveles de ajuste muy grandes que eventualmente la población asocia a esos políticos y no a la herencia derivada de los gobiernos anteriores y entonces tenemos ahí un montón de cuestiones que llevan a que la gente elija para un lado o para el otro pero me parece que bueno que finalmente van a ganar las ideas entonces siempre vuelvo a lo mismo hay que volver a Mises volver a Hayek volver a Buchanan insistir con estos mensajes porque son los intelectuales que pueden darle cierta libertad a América Latina Adrián muchas gracias por compartir estas ideas con nosotros y a ustedes también muchas gracias porque no 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 Gracias por ver el video.